Todo lo que nos rodea está hecho de materia, desde el aire que respiramos hasta los alimentos que comemos. La materia se presenta en diferentes formas y cada forma tiene sus propias propiedades especiales. Estas propiedades nos ayudan a descubrir de qué está hecho algo y cómo podemos usarlo. Algunas propiedades de la materia incluyen su tamaño, forma y cómo se siente. También podemos medir la materia comprobando cosas como su peso o cuánto espacio ocupa. Estas propiedades nos ayudan a identificar y clasificar diferentes tipos de materia y también nos ayudan a comprender cómo la materia puede cambiar cuando se combina con otra cosa. Hoy vamos a aprender qué sucede cuando mezclamos diferentes sustancias para formar una solución y cómo se comporta la materia cuando esto sucede. Cuando combinamos diferentes cosas, creamos mezclas. Una mezcla es cuando dos o más cosas se mezclan, pero no cambian lo que son. Por ejemplo, si mezclamos arena y agua, la arena sigue siendo arena y el agua, agua. Aún puedes separarlos fácilmente vertiendo el agua o usando un filtro. Pero cuando encontramos una solución, sucede algo un poco diferente. En una solución, una sustancia se disuelve en otra y parece que se han convertido en una sola cosa. Un ejemplo de solución es cuando mezclamos azúcar con agua. El azúcar desaparece, pero sigue ahí. Simplemente se disuelve en pequeños pedazos que son demasiado pequeños para verlos. Esto nos muestra cómo la materia puede cambiar de forma, pero no desaparece. Una cosa importante que hay que entender acerca de las soluciones es que la materia siempre se conserva. Esto significa que no importa lo que hagamos, la cantidad total de materia sigue siendo la misma. Aunque el azúcar parece desaparecer cuando se disuelve, sigue ahí. Si probáramos el agua, sabríamos que hay azúcar porque ahora el agua tiene un sabor dulce. Este es un ejemplo de causa y efecto. El azúcar se disuelve en el agua y ahora el agua es dulce. Aunque no podamos ver el azúcar, sus propiedades siguen siendo parte de la solución. También podemos comparar las propiedades de las sustancias antes y después de que formen una solución. Por ejemplo, antes de mezclar azúcar con agua, el azúcar es sólido y el agua es líquida. Una vez que el azúcar se disuelve, parece que ha cambiado, pero el agua sigue líquida y el azúcar no ha desaparecido. Si quieres recuperar el azúcar, puedes dejar que el agua se evapore, dejando el azúcar. Esto nos demuestra que el asunto no ha ido a ninguna parte, simplemente está mezclado de una manera que hace que sea difícil de ver. Otro ejemplo de solución es cuando mezclamos sal y agua. Al igual que el azúcar, la sal se disuelve en agua, haciendo que parezca que la sal ha desaparecido. Pero sabemos que la sal todavía está ahí porque el agua tiene un sabor salado. Si quisiéramos recuperar la sal, podríamos calentar el agua hasta que se evapore, dejando la sal. Esta es otra forma de demostrar que la materia en una solución se conserva, incluso si parece que ha desaparecido. Esto nos ayuda a comprender patrones en cómo las sustancias interactúan entre sí. Por ejemplo, sabemos que el azúcar y la sal siempre se disolverán en agua, pero cosas como la arena no. Estos patrones nos ayudan a predecir lo que sucederá cuando mezclemos diferentes sustancias. En las soluciones, las propiedades de las sustancias siguen ahí, aunque no podamos verlas. El azúcar todavía es dulce, y la sal aún es salada, pero se han mezclado tan bien con el agua, que ya no podemos verlos. La idea clave es que la materia no desaparece. Incluso cuando cambia de forma, sigue ahí. Este concepto de conservación de la materia, es importante en la ciencia porque nos ayuda a comprender que las cosas que mezclamos no desaparecen. Simplemente cambian su apariencia o comportamiento. En resumen, cuando preparamos una solución mezclando sustancias como azúcar y agua o sal y agua, la materia sigue ahí, aunque no podamos verla. Las propiedades de las sustancias antes y después de mezclarlas, nos dicen que no se pierde materia. Simplemente se mezcla de una manera que hace que sea más difícil de ver. Las soluciones nos ayudan a comprender cómo interactúa la materia, y cómo se conserva siempre, ya sea disuelta o en su forma original.